Voy a tumbar la casita ¿Para qué la quiero si ya te perdí? Como en cada piedra que tumbe Con cada piedrita de cada pared Quiera Dios que se derrumbe Adentro de mi alma tu imagen también No quiero que ronde ahí tu fantasma Ni que tu recuerdo ande por ahí Mañana comienzo a tumbar la casita Y ojalá comience a olvidarme de ti Voy a tumbar la casita Que piedra por piedra hice para ti Voy a tumbar la casita ¿Para qué la quiero si ya te perdí? Con cada piedra que tumbe Con cada piedrita de cada pared Quiera Dios que se derrumbe Adentro de mi alma tu imagen también No quiero que ronde ahí tu fantasma Ni que tu recuerdo ande por ahí Mañana comienzo a tumbar la casita Y ojalá comience a olvidarme de ti ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.